Música Yo como cuando me invitan, no lo siento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que me la he vuelto muerto Yo sé que la vida es corta, y al fin que también la debo Música Hoy en día en día en día en día en día, no voy a llevarme nada Hay que darte pronto al mundo, la vida pronto se acaba Voy a dejarme en este mundo, cuando la verdad fue mi sombra Yo voy a llevarme No voy a dejarme en este mundo, no voy a dejarme en este mundo No voy a dejarme en este mundo, no voy a dejarme en este mundo No voy a dejarme en este mundo, no voy a dejarme en este mundo Música 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 Música